¡Muy buenas a todos, Titanes! Estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Unite y hoy toca hablar de Aiglas. Como sabéis, Aiglas sale mañana. ¿Y cuál es la traición en este canal? Traer un vídeo de si merece la pena o no comprarlo antes de que salga. Ya se filtró, si no me equivoco, que valía unas 10.000 monedas, así que vamos a comentar un poquillo todo después de saber bastantes cosas sobre él, porque ya he subido dos vídeos sobre el Pokémon enseñándoos cómo es en gameplay, efectivamente, un gameplay donde se ve cómo se juega con él, no el trailer, sino un gameplay de 10 minutos, comentando todas las oleas y demás. Y luego os traje otro vídeo después explicando todos los movimientos y pasiva, palabra por palabra, de lo que hacía exactamente la descripción oficial del Pokémon. Así que vamos a comentar un poquillo si merece la pena o no, después de todas las cosas que sabemos de Aiglas, que sale mañana, día 10, así que saldrá pues en unas... no sé cuándo veréis este vídeo, pero supongo que unas 3 horas, 4, 5, después de que veáis el vídeo, por ahí no creo que tarde mucho más. Tengo ganas de probarlo, ya sabéis, como siempre tendréis mi primera partida, la build, si hacen cambios de balance, que deberían de hacer cambios de balance con la salida de Aiglas, espero que hagan cambios de balance, estaría bastante guay, porque es una cosa que llevamos bastante tiempo esperando, por más cambios de balance, pero bueno, veremos a ver qué hacen. Y nada, como siempre, por dejar un fuerte like, suscribirte si no estás, activar la campana para no perder un solo vídeo, tendréis en la descripción mi canal de Twitch, aparte hay un nuevo sorteo de un Aiglas internacional, ¿vale? Hay un nuevo sorteo que os dejaré el link en la descripción para que participéis. Los 3 ganadores del sorteo de pases de batalla, los puse ya por Twitter, tweet citado del tweet del sorteo, y nada, pues les mandaré un mensaje después de acabar el directo y demás. En cuanto tenga tiempo, hoy o mañana les mando un mensaje para ver si me contestan y ya está. Así que nada, empezamos por lo primero. Aiglas es un Pokémon All-Render, es decir, es un Pokémon equilibrado. Pokémon equilibrado tenemos a varios, tenemos a Charizard, tenemos a Lucario, tenemos a Sarina, tenemos a... Bueno, ahora mismo no me voy a poner a hacer memoria, ya sabéis los Pokémon equilibrados que tenemos, ¿no? Tenemos un cuantos Pokémon equilibrados, luego nos pasaremos al juego y comentaremos eso. En este vídeo, aquí en este vídeo de Así es, Aiglas en Pokémon Unite, vimos un gameplay del chico Eevee donde lo probaba, lo usaba y enseñaba en gameplay cómo funcionaban sus habilidades. Tiene dos sets bastante interesantes y es una cosa curiosa, digamos, de Pokémon porque, como sabéis, Aiglas, de los juegos de Pokémon oficiales, tiene dos formas, la forma ofensiva y la forma defensiva. La forma ofensiva es la de que se hace una cuenta por Twitter y se pone aquí a rajar de todo el mundo. Bueno, no, realmente es una espada, es una espada, la forma ofensiva lleva una espada y un escudo y la forma defensiva es el escudo, que lleva el escudo con las dos manos, ya lo sé. Luego me diréis, eh, Titan, con las dos manos, eh, jajaja. Pues sí, con las dos manos, coño, ya empezamos aquí, que no intento hacer ningún juego de palabras y nada, no penséis mal, que lleva el escudo agarrado con las dos manos, ya está, así de simple, no hay más vuelta de hoja. Entonces, al tener dos formas, cambian un poco las formas de jugarlo, ¿no? Y la cosa es que no funciona como muchos pensaréis. Muchos pensaréis que va a tener un botón extra o algo para cambiar entre ofensiva y defensiva, pero la realidad es que no. Lo que pasa es que depende, la habilidad que utilices, el movimiento, si es un movimiento defensivo, se va a cambiar la forma defensiva, si es un movimiento agresivo, se va a cambiar la forma ofensiva, es decir, un movimiento ofensivo. Entonces, es como funciona. Está bastante interesante, tiene bastante rango y creo que puede ser un buen Pokémon, realmente, de cara a jugar en solo Q, de jugar solo como a mí me gusta jugar y muchos de vosotros, pues probablemente pueda ser un Pokémon bastante interesante de ver en acción. Puede ser un Pokémon bastante interesante a la hora de jugar. Y vamos a echarle un vistazo otra vez, vamos a echarle un vistazo otra vez al gameplay sin comentar nada por encima, porque ya lo comenté, es decir, ya tenéis el vídeo de las habilidades y ya tenéis el vídeo explicando todos los movimientos y ya tenéis el vídeo también reaccionando a lo que viene siendo el gameplay. Así que vamos a echarle un vistazo otra vez a esto, ok, echarle un vistazo otra vez a esto, ahí lo tenemos, perfecto, y vamos a ver otra vez cómo es Aislash e ir comentando un poquillo, pues eso, las impresiones. Bueno, a priori el diseño está guapo, obviamente es Aislash, ya está, a nivel 1, 5, 7, no tiene una evolución tardía, evoluciona al 7, cosa que está guay, pilla la ulti al 9, si no me equivoco. Y ahí vemos un poquillo los ataques, que esto ya lo vimos, y repito, ya lo vimos, pero bueno, para la gente nueva, pues lo traigo aquí. De todas formas, si queréis ver el análisis más detallado, tenéis esos dos vídeos explicando todo y parándolo. Aquí no voy a parar absolutamente nada, ya lo digo, eh, nada. Ojito, muchas gracias, Pantera, acepta likes, no, suscriptor, suscriptor número 6 del canal, eh, entras entre los fundadores. Creo que ya estamos los fundadores, ¿no, Pantera? Buenas, Legends, ¿qué tal, tío? Pues vamos, estamos aquí analizando a Aislash, grabando un vídeo para YouTube. Bueno, le está pegando ahí un poquillo al Dumi de entrenamiento, y vemos que tiene sombra habil y este movimiento que es como que se pone un escudo. La sombra habil es como una especie de dash que pega, ahí está, tiene bastante rango. Me parece bastante bueno en early, realmente me parece que va a ser un Pokémon bastante bueno en early, por los movimientos que tiene. Pega bastante bien, tiene buen daño, así que tiene pinta de que va a funcionar bastante guay, al menos en early, no lo sé 100%, obviamente, porque para eso hay que jugarlo y testearlo y tal, pero tiene buena pinta en early. En early parece ser que a priori va a ser bueno, no sabemos 100%, ya digo, pero a priori parece que va a ser bastante bueno. Luego, evolución. Aquí tenemos dos ataques para elegir, que después veremos los otros ataques también. Tenemos este ataque que es el triángulo, que es el que me gusta a mí, el triángulo, que hace como una especie de triángulo, ya digo, estas habilidades las he explicado en otro vídeo, que lo tenéis en el canal, tenéis dos vídeos de Aislash, ahí tiramos el escudo, que se tira, y ahora va a tirar el triángulo. El triángulo es el movimiento que a mí me mola. Tiras un dash hacia delante y ya veis el pedazo de criticazo que ha metido antes de 1200 puntos de daño, que es una auténtica salvajada. Los explotas con eso, o sea, les pillas y les revientas tal cual, así que está bastante guay en ese aspecto. Yo creo que va a tener muy buen early y muy buen late, sinceramente. O sea, va a tener muy buen early y muy buen late. Incluso yo lo vería para usar de jungla, ¿eh? Fijaros lo que os digo que lo vería incluso para usar de jungla porque no tiene mala movilidad, tiene buenas habilidades para gankear y demás, y creo que incluso podría ir bien de jungla. Habría que probarlo, ¿no? Segunda habilidad que desbloqueamos a nivel 7 ya es Aislash. Ese sería el escudo ese que los lanza hacia atrás. Ahí vemos que nos pone como una especie de booty barrier. Tenemos un poquillo más de escudo, que está bastante guay. Y pillamos la forma defensiva. Si es una habilidad ofensiva, nos cambiamos a la forma ofensiva. Si es defensiva, nos cambiamos a la forma defensiva. Es bastante importante tener eso en cuenta. Aunque parezca una tontería, ya os digo que funciona así. Puede pasar una tontería, pero importante. O sea, importante que tengáis eso en cuenta porque si no, no vais a entender cómo funciona el Pokémon y por qué cambia. Ahí está la forma ofensiva que veis los ostiones que mete. No pega nada, pero que nada mal. Ahí está, pega ahí. Y tenemos las otras habilidades, aparte de, obviamente, la ultimate. Que probablemente igual sea un poco difícil de darla, pero está bastante bien para que no se escapen. Ahí está. Vais a ver que es bastante fina. Es bastante fina. Ahí está. ¿Veis un poco eso? ¿Veis un poco la línea? Que es un poco fina. Es un poco fina la ulti. Ahí lo veis. Es bastante fina la ulti, que es lógico. Porque es un Pokémon que es así. O sea, es el tamaño del Pokémon. Obviamente va a ser fino. Pero está bien, porque tiene muy largo alcance. Es decir, tiene muy buena longitud. Muy buen rango. El problema es que es un poco fina. Así que va a haber que tener skill para acertar bien la ulti. O sea, un poco de skill. Pero tiene buen rango. Tiene muy buen rango. Ahí lo veis. Pimba. Así que está bien. Ahí veis el rango. Llega bastante lejos, la verdad. Llega justo a donde no se ve la pantalla. Así que está bastante guay en ese aspecto. Le pega ahí otra vez. Pim, pam, pum. Ahí estamos. Y vamos a ver los otros movimientos. Aquí rápidamente. Bueno, sombra, ya lo vimos y tal. El otro movimiento es la garra. Como veis, es otro movimiento que podemos pillar. Que es ataque. Está muy bien, porque como veis. Hace como el efecto de cera ahora. Que vuelve otra vez y le pega. No se pira, no pasa de largo. Y fijaros el daño que ha pegado ahí. Pega un montón. Habrá que probar todas las builds y demás. Tengo muchas ganas de jugarlo, la verdad. Tengo hype. Tengo hype por eso. Eso es una especie de dash que lo esplacamos con el escudo. Tengo mucho hype realmente por probar a Aiglas. Tengo mucho hype por hacer el directo de mañana probando a Aiglas. La verdad, tengo bastante, pero bastante hype. Bueno, ahí vemos cómo le pega. Y la ulti que ya la vimos. No tiene mucha más historia. Entonces, análisis, conclusión, easy peasy. Supongo que valdrá unas 10.000 monedas, si no me equivoco que se filtró. Si no, valdrá 12.000. Conclusión, merece la pena este Pokémon que es equilibrado y hemos visto sus movimientos. Aparte tenéis dos vídeos en el canal analizando tanto el gameplay como analizando los movimientos y la pasiva. ¿Merece o no merece la pena? Bajo mi punto de vista, creo que va a merecer bastante la pena. Creo que va a ser un Pokémon bastante roto. Mirad que de normal siempre os digo, tened cuidado, pensad no sé qué, tal. Pero en este momento yo creo que es que hay poco que decir. Es decir, parece que el Pokémon va a estar bastante fuerte. Obviamente, en este canal, lo tendréis tanto en Twitch como en YouTube. Vídeos y directos a punta pala jugándolo. Porque ya sabéis que nada más que salga, yo lo compraré, lo usaré, grabaré vídeos, builds, impresiones y demás. Yo os diré también la tierless y demás. Entonces, tampoco tenéis por qué hacer de conejillos de India. Porque ya hago yo de conejillo de India. Es decir, lo compro yo, me gasto yo el oro. Y nada, pues eso. Veis si os merece la pena o si no os merece la pena. Aún así como All-Rander está bastante guay. Porque podría funcionar, yo diría, como All-Rander, como Pokémon ofensivo. Incluso como Agile. Yo creo que puede funcionar tan bien en línea como en jungla. Es decir, creo que es un Pokémon bastante completo. Al menos a priori. Y parece que incluso es un Pokémon que es de hacer daño, pero que puede llegar a aguantar bastante. Igual probablemente no es un Pokémon que sea de papel. Porque al tener la forma defensiva y esos movimientos que tiene con los escudos y demás. Podría ser un Pokémon bastante potente en ese aspecto. Así que bueno, en fin. Espero que os haya gustado el vídeo. Pues dejad en los comentarios qué opináis. Y nada, muchas gracias por el apoyo, cracks. Y nos vemos. Bye. Chau. Chau. ¡Gracias!